A continuación vamos a darles información sobre su seguridad, es importante que presten atención, por lo que agradeceríamos que no utilicen auriculares durante unos minutos, muchas gracias. We are now going to give you information, for your safety, it's very important that you pay attention, please, thank you. They have come during the same video, my son, thank you. We are now going to take care of you, thank you. We are now going to take care of each emergency exit on this aircraft, two doors at the front of the cabin, two doors at the rear, and four windows empty over the wings. The four doors are equipped with no flintable sliding, even of low visibility, for lagging with a engine, emergency exit marked with the work exit. Please locate in the exit nearest to your seat, however that is, maybe it's located behind you, it's important that you leave your hand lagged behind in the event of an evacuation. Debe utilizar sustentura de seguridad cuando la señal luminosa permanezca encendida y siempre que se le indique algún miembro de la tripulación, se abrocha, y desabrocha como les estamos mostrando. Debe utilizar sustentura de seguridad cuando la señal luminosa permanezca encendida y se abrocha, y desabrocha como les estamos mostrando. Debe utilizar sustentura de seguridad cuando la señal luminosa permanezca encendida y desabrocha como les estamos mostrando. En la parte inferior de cada asiento se encuentran los chalecos salvavidas, la chaleca que se le indique algún miembro de la tripulación. Estraiga el chaleco de su alojamiento y colóqueselo introduciendo la cabeza por la abertura. Debe utilizar sustentura de seguridad cuando la señal luminosa permanezca encendida y desabrocha el cierre de la parte delantera y ajuste el chaleco tirando del extremo delante. Aplausos de clase de la zona y ajuste el chaleco de su alojamiento, que se le indique al que se le indique el que se le indique el borde delante. Para inflar los tirantes de la placa roja, pero siempre fuera del avión para no recibir las salidas de margen. Si la presión de aire en cabina desciende, los compartimentos situados sobre los asientos se abrirán mostrando las máscaras de oxígeno. Si esto ocurrirá, tiren de la máscara, colóquensela sobre nariz y boca. Ajustándola con la cinta elástica y respiren con normalidad. Antes de ayudar a otro pasajero, asegúrense de que su máscara esté correctamente colocada. Recuerden que durante la utilización del oxígeno de emergencia, deben apagar cualquier dispositivo que pueda producir fuego o humo. A continuación, no se puede funcionar para el 붙. El cinta del vuelo de la celda. Quiero asegúrense de que su máscara esté correctamente antes de ayudar a alguien. Que cuando la utilización del oxígeno de emergencia, pueden ponerse conocimiento o fumar. En el bolsillo frente a sus asientos encontrar las instrucciones de seguridad donde se incluyen las restricciones y políticas de uso de los dispositivos electrónicos a abordo en las diferentes fases del vuelo Es importante leerlo atentamente antes del despegue, les recordamos que deben cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la tripulación Gracias por su atención y disfruten del vuelo Gracias por su atención y disfruten del vuelo